Señor Byrus, hoy te voy a convencer para que vuelvas a jugar a Clash of Clans No es muy... no tienes que insistirme demasiado No, no, pero jugar bien, no atacando con duendes y montaporros con saltos Jugar bien Los duendes están infrados a los lados Estos, los mejores Estos son increíbles Por cierto, me da demasiado toque esto de aquí arriba El 24S Estos son solicitudes, ¿no? Estos son... Son gemas Pero ¿por qué no lo has reclamado? Bueno, 100 gemas Pero pedazos y bot... ¿Cómo no lo vas a reclamar? 130 ¡No! Pero ¿1000? Tenía 300, ¿eh? Cuando empecé la carta al día Te lo he escuchado, ¿eh? Pues esto... Esto... Tú no te enseñaron a tener un cerdito a ahorrar monedas Pero ya guando tanto Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Sabes qué es el equivale? Creo que... Espérate No, 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 lo busco, lo busco ¿Cuántas son? 6.000 era por ahí, ¿no? Bueno, 5.000 Pues igual son 50 pavos fácilmente Casi 50 pavos, ¿eh? No, no, está muy bien La estaba ahorrando por una emergencia Está muy bien, está muy bien Esto es una emergencia Muy bien, señor Hay tropas nuevas Entonces, te voy a enseñar dos ejércitos Vale Uno con las tropas nuevas Y otro para cuando se vayan las tropas estas temporales Vale, que son las de anime Imagínate lo que es atacar con una aldea Al máximo En Liga Leyenda Con todo desbloqueado A mí no me hace falta tanto O sea, realmente necesito unos duendes y ya está Y antes de nada Damos las gracias a Warcraft Rumble Por patrocinar este vídeo Súper rápido Porque la colaboración con Virus Está demasiado épica Warcraft Rumble Es un juego de dispositivo móvil Desarrollado por Blizzard Con todos los personajes de Warcraft Uno de los universos más icónicos Dentro del mundo del videojuego Pues que llega a tu dispositivo móvil Te recomiendo un montón Que pruebes el juego Y de hecho puedes descargarlo gratis Con el enlace que aparece en la descripción Y en el comentario fijado A mí me estás haciendo un tremendo favor Y además así tenemos la oportunidad De traer muchas más colaboraciones épicas Como la de este vídeo Además tengo un canal de Youtube Específicamente dedicado a Warcraft Rumble Lo tenéis también en el comentario fijado Y en la descripción Os agradezco un montón Que vais a echarle un vistazo Y que ya que estáis pues os suscribáis Me hace Ilu Y además ahí os he puesto Un montonazo de estrategias y de guías Para que podáis progresar rápidamente Os vais a hacer súper rápido el juego Y creedme que está muy bien Tiene modo PvP, PvE Tiene también unas mazmorras O sea está muy guapo Y además es de estrategia Donde cada partida se siente diferente Porque vas cambiando los mapas Y los mazos que usas Y vaya que eches un vistazo Que está demasiado bien Ya sabes Descárgalo abajo Con el link que aparece En el comentario fijado Me estás haciendo un tremendo favor Muchísimas gracias a Warcraft Rumble Por patrocinar este vídeo Y volvemos con Virus Vale, no hay duendes ¿Qué tal se farmea aquí en estas copas? Solo tienes 8 ataques Cada día Entonces es El botín es fijo Son 8 ataques cada día Y ya está Y se acabó Es muy complicado subir ¿No? Bueno es que Ya no necesito farmear No claro pero Pero bueno Te quedan Cada muro 7 millones Bueno y con el descuento El pase de batalla Me mareo Tarifa lo tiene todo Pero Tarifa es el psicópata No puedo tenerlo en cuenta Esta es la estrategia Ok Vale Vamos a ir buscando las torres de mago Entonces fíjate que aquí tienen una Tienen una debajo Y hay dos en el medio Entonces con los héroes Quiero romper 3 1, 2 y 3 Vale Y no hay flecha De la reina arquera No hay flecha No hay flecha No hay flecha No hay flecha Entramos a saco Vale O sea el rey pone pecho Ajá La reina detrás Y hay que llegar hasta aquí Hasta el medio ¿Con los dos solamente? Solo con los dos héroes Y con el Tiro los bárbaros chetados Aquí por los laditos Para que abran ahí un poquito de hueco Vale Tiro los tíos estos Y ya está Entro y va por un lado Esto me va abriendo la muralla Vale El rey ahora se va a girar Tío que guapo estar La esquina Que mola Igual me la pillo Mala influencia La habilidad de la reina Vale La reina genera 3 sanadoras Para que le vayan curando Ok Vale Y mientras todo Pero eso yo lo tengo Esto ahora lo pago Esto sí Esto sí Pero yo lo puedo tener También en la mía Puedes tener esta skin sí Pero hace eso igual de grande Igual de grande Igual de grande Eso da He tirado 5 rayos aquí Para romper la otra torre de magos Ahora mientras Está pasando esto Y claro Como no iba a tirar las dos torres Vale He tirado la luchadora Porque la idea Y tengo hechizos de invisibilidad Y demás Cuando solo quede una torre de magos Vale En ese momento tiro Todas las brujas estas aéreas Aquí Tiro el centinela detrás Les tiro la habilidad Y con los hechizos Reviento la base entera Una base entera Entera Vale Sale el castillo Tiro No si quieres Allí al castillo Si te molesto Pero bueno Es toda la ciudad Ahí El centinela detrás Al momento tiras la habilidad Tiro la habilidad Luego vas a por esa torre de magos Ellas ya se mueven Van a ir a por las defensas Ah ya van Y van echando las bolitas esas Y cuando mueren Generan más bolitas Que rompen más defensas Que locura Esta es la teoría Es fácil Parece fácil Pero tú te vas a escapar Tú te vas a escapar Dos estrellas te saco Dos estrellas sacas Dos estrellas Una estrella te saco Solo tengo ocho ataques Cada día Joder Demasada presión Yo te voy a dar Uno de mis ocho ataques Con este ejercito Joder Dío que presión Ya se me ha olvidado todo No lo puedo creer Vale Ya me ha atacado uno El que me ha atacado De hecho un 67% No está mal No está mal El 67% está muy bien Dos estrellas Esto está muy asequible Buah que presión Vale Ahí tienes Te voy a mirar las pulsas Ahí tienes todo Cuando le des aquí Ok Aquí no hay buscar O sea Te sale una aldea A lo mejor es ayuntamiento 14 Y tienes suerte O a lo mejor es un ayuntamiento 16 Ultra chetado Tú le das No me falles Me mareo y todo Tío que presión No podíamos lanzar duendes Claro aquí no se pueden lanzar duendes Sí, sí puede Bueno pero Pero son aldeas que no están Están hechas para Joder tío Es que encima te pone una alerta En plan de seguro Que quieres continuar Y yo Joder no estoy seguro Vale un ayuntamiento 16 Vale Mira donde están las torres de lado Si pulsas en una Te salen todas Te salen todas Vale Ataco por un lado Por aquí Sí por un lado yo creo Por este lado Yo no digo no puedo decir nada O ataco desde arriba No porque no tiraría dos Tienes que tirar los super bárbaros Y los pecas esos grandotes Aquí no Sí para que no se te desvíen Lo puedo tirar dentro ya no Yo no recomiendo Vale Yo recomiendo fuera Ataco aquí con los cuatro Vale Aquí Vale Vale Y tiro luego el bárbaro El bárbaro Y también mete el arroja troncos Claro Arroja troncos Que va directamente aquí Lo podría haber tirado un poco más cerca Detrás Vale Y ahora Y ahora esperar a que tiren Dos torres de magos Buah que tensión Dos torres de magos Sí Dale la habilidad del bárbaro Sí porque si no Se va a quedar ahí un poco Mira 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 que bestia Vale no tiro nada más No 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 Eso ya está funcionando El bárbaro ya Nos despedimos de él ¿No? Vete con Mira Ves esta torre de aquí Con los cinco hechizos de rayo Tíralos ahí Entre medias Sí sí Un poquito hacia una esquina De la torre Sí Para romper las cosas Ahí vale Y ahora te queda La torre de magos De aquí abajo Y la de arriba Entonces A la de arriba Tira a la luchadora La luchadora Esta de aquí no Ahí Y a la de abajo Todas Todas Esta Sí sí Todas 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 las brujas Y el centinela detrás Y la habilidad instantánea Ya sabes Vale Vale Echizos de rabia también Cuando quieras Que sigan avanzando Vale Puedes tirar una invisibilidad A todas las brujas Ahora en cuanto se les pase La habilidad es Mira mira que bonito Mira que bonito Ahí puedes dar la habilidad Si quieres O sea ya Que fluya Lo que te pida el cuerpo He sacado dos estrellas Que no está nada mal Está super full tenso Está muy bien Joder estoy muy tenso Estoy así ¿Te imaginas hacer tres estrellas En Liga Leyenda? Eso es una señal Hago un backflip Eso es una señal Ya está Ya no queda nada Ya no queda nada Quedan de... Es un ataque muy facilito Casi tan fácil como los duendes De hecho para los duendes A veces tienes que pensar más Sí porque tienes que pensar Dónde gastar el máximo de energía ¿Has pillado ahí trampas? Menos mal que nos entra por abajo ¿Eh? Y también entra por abajo Buah que bueno ¿no? Vale Bien Bien Un milloncito Bien Está bien Con el bonus Al final entre el bonus y esto Siempre te llevas un millón por ataque Me gusta O sea pero parmear Cuesta muchísimo Claro pues cada día Ocho ataques O un muro Ah que no tienes Vale porque tienes todos los héroes al máximo No puedes gastarlo en nada Y en laboratorios Y dices los pones aquí A picar en la forja y tal No puedo porque también Esto ya está al máximo En la aldea Oye perdón Esta también está al máximo Está todo al máximo Está todo al máximo No puedes hacer nada Vale Señor virus Preparado para Ejército Este es un ejército ya Permanente O sea un ejército Potente Bueno Y sin tropas anime Me va ¿Cuál me vas a poner ahora? Este Vale Espérate ¿Esto qué es? Esto y esto ¿Conoces todas las tropas? No O sea hay gente aquí Que no sabes quiénes son No tengo idea Vale O sea a ver Estos sí Porque estos han estado siempre Los bárbaros Arqueras Rompemuros Sí Super Rompemuros Bueno sí Igual que los super bárbaros Mago Valkyria Y estos tres Este creo que es un druida ¿No? Que me has dicho Sí Este es Manolo Este ataca Solamente A los héroes Francisco No Esta es la cazadora ¿Cómo? Se puede llamar Francisco Si quieres Tiene carita de Francisco Es un aprendiz de centinela Vale Es que les gusta mucho sacar aprendices de cosas ¿Sabes? Vale Los protege un poco No cura Pero hace que tengan más vida Francisco Francisco Muy útil Este es Manolo Fran Para los amigos Tiene cara de Manolo Este sí Este parece un poquito Gervasio ¿No? Parece así un poquito Este es turbio Sí Este es turbio Vale Este que es lo que hace Este cura Vale Tropas tanto aéreas como terrestres Lanza una bolita Y rebotan cinco tropas Y donde le dé la bolita Guau Donde le dé la bolita Cura Vale ¿Qué es lo que pasa? Que ves la barrita esa que tiene ahí Eso es ahí Cuando se le acaba ya Es un No Cuando llega al máximo Se transforma en oso Pero si no llega Si lo matan Se transforma en oso Automáticamente Qué hype Hace oso ¡No! ¡Qué cariño! Este es el oso Vale Vale Esta es una chica Que va montada en una raíz Te iba a decir Parece un poco druida ¿No? Sí También Los otros también se llaman druida Manolo También es un druida Bueno Pues rompele murallas Y va por defensas Vale Es una tropa que ha estado muy rota Y la ha nerfeado 14 veces Ya Vale Y nosotros la seguimos usando La estrategia Es un poquito más complicada Con este ejército Me vas a dar Otro ataque Te voy a dar Otro ataque Y este Este es un ataque Literalmente el pulsómetro Se me ha ido otra vez No, no, no Este ataque además Este te sirve para Para atacar en guerra A ver Esto es peor que yo A un examen Te lo prometo Es de masa tensión Es como Cuando me dejan el coche De alguien Que es la misma sensación De decir Tengo que hacerlo bien Pues esto es exactamente lo mismo La única diferencia Es que Sobre todo es No cagarla No cagarla No cagarla Como No puedo estrellarme con el coche Tendrás que utilizar Los super bárbaros O sea Si fuésemos a atacar mi aldea Ok Vale Con este ejército Si Vale Vas a utilizar Digamos que Tres Tres bárbaros Super bárbaros Por aquí Vale Para romper esto Si También vas a romper Estos dos edificios Vale Para que Con más super bárbaros O sea 12 Vale O sea La idea es que Hagas un caminito Para que los héroes Entren aquí al centro Ok El super rompemuros Es un rompemuros chetadísimo Vale O sea Has visto Pero tiene que llegar Si lo matan por el camino Lo hemos liado Por eso digo Que es muy cheto Tú has visto La segunda Del señor dos anillos Sí Vale Cuando entra todo Bueno pues es eso Tú abres Con los super bárbaros Le haces un caminito A los héroes Entras el bárbaro Entras el bárbaro La reina El rompemuros este Y habilidad de la reina Para que tire la flecha Y que atraviese toda la aldea Y los dejas por un lado Vale En el otro lado Por arriba En el otro lado Donde vayas a entrar Tiras Haces otro caminito Con los dos Con los Con los super bárbaros Vale Y tiras el cuartel Que de ahí salen dos pecas Y salen magos Vale Ok Y con un super rompemuros De nuevo otra vez Le sabes por esa esquina Y te olvidas de ellos Y por el centro Metes las druidas Estas que van en la raíz Las valquirias El centinela El sofrito El pescado Vale Vale Todo a la paella Todo Solo una cosa ¿Sabes el hechizo este De las raíces que hace? Ni idea Coña No vale Ahí utiliza el comodín del álvaro Mira Mira El comodín del álvaro Y llega a subirlo y lo enchufas Hace eso LOL Y desaparece Entonces esto Esto lo vas a tirar Al medio Cuando veas que Ya empiezan a llegar las tropas Y que dicen Hostia Le empieza a pegar el monolito Y tal Le metes uno de las raíces Esto Esto es como un inferno Pero para mayores ¿Te lo conocías? Esto se revienta O sea Las tropas pequeñas no Pero Bueno Lo ha matado Pero A una grande La revienta O sea El gigante tiene un montón de vida Y de Cuando lo ataca Lo mata A los héroes Si vienen Que ataca de uno en uno O es múltiplo Ataca de uno en uno Ah vale Pero un dragón Cuanto más vida tiene Más daño le hace Esto para los héroes Es terrible Claro Tú lo que haces Es tiras el hechizo de enredaderas Entre Pues por el ayuntamiento Y el monolito este Y que Todas estas defensas Las ignoren Que no disparan Y que nadie haga nada con ellas Y las tropas van a romper Todo lo demás Menos eso O sea Te vas a dejar el ayuntamiento Para el final Durante todo el ataque Vas a estar solo con una estrella Y puede que hagas una estrella O tres No hay término medio Joder Me va a sonar el nadie Tensión viejo Seguro que el Tarifa ataca así ¿En serio? Seguro que ataca así Esto es demasiado tryhard Es una locura Seguro que ataca así Buah me mareo Venga va Mira Baitarifa Ha atacado al número uno Y al número dos Se ha hecho dos plenos Y vamos a ver con que ataca Mira Mira a las druidas Mira a las cinco valquirias También ¿Las valquirias dónde van? Con todo Con los druidas Con las de las raíces Ataca de la misma manera Más o menos ¿De dónde la ha sacado? Es que es una tropa Que está muy rota Qué locura ¿no? Vale Los hechizos de las enredaderas Los tienes que tirar Encima del ayuntamiento Cuando llegue el momento Vale Y estos tres ¿Por dónde entro? Entra ¿Ves dónde está El águila de artillería? Sí Pues por ahí van a ir las druidas Entonces Una esquina Como hemos visto por aquí Y otra esquina por allí Puede romper Una mina en este lado Y en el otro lado Pues un recolector y una mina ¿Cómo que un recolector? Ah vale Te refieres a O sea un super bárbaro a cada cosa Vale Entonces suelto aquí dos Suelto tres y tres No dos ¿Dos aquí? Con dos te vale Sí ¿Y luego? Y arriba Arriba tres En el Y arriba uno a la mina Y dos a la almacén Vale Y me queda uno más ¿no? Tira Venga tira el super romper Tira eso ¿no? Sí Reina La reina Habilidad de la reina Vale Perfecto Y ahora me voy para arriba ¿no? Arriba Tira los tres Ahí Tres al otro lado Tira el cuartel ¿Cuartel? ¿Dónde está? Ah Ahí Y el super romper muros Sí Y ahora las druidas Y ahora los druidas ¿no? Sí Tal cual por aquí ¿no? Sí Por ahí Por ahí El centinela La luchadora La habilidad del centinela Sí Hechizo de rabia Sí Hechizo de rabia Y ahora mete la enredadera en el índice ¿Ya? Sí Ahí Ya está Ya está Y ahora esperamos ¿Ves por dónde se van moviendo las tropas? Sí Vale Pues les acompañas con otro hechizo de rabia Y atento ¿Cuánto dura? Dura un rato Tírale un hechizo de hielo a ese cañón Y a esa ¿Vale? Y preparada para la enredadera Que tendrás que volver a darle Cuando corresponda Yo solamente estoy mirando la enredadera En cuanto ¡Ay no 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 rápido! ¡Guau! ¿No? ¿Y ahora cuándo suelto esto? ¿Ya lo esperamos? ¿No lo suelto? No, todavía no Bueno, lo suelto Da igual ¿Esto? Sí Ahí hay un veneno Vale El hielo Te lo vas a guardar Para cuando se vaya la enredadera Echárselo al ayuntamiento Y la rabia También para limpiar la zona del ayuntamiento Cuando lleguemos al final Entonces Tenemos que llegar con algunas tropas fundidas No sé si eso va a ser posible A lo mejor no ¡No! ¡No! ¿Tú crees? ¡Qué rabia! Vale ¿Sabes cuál es el problema de este ataque? Esto justo Que llegamos al final Solo para tu par al ayuntamiento Pero te has hecho toda la aldea Todas las defensas jodidas Nooo 90% Tío ¡Qué feo! Que falla el timing ¿No? Sí Ha estado perfecto Mira Al final lo que fallas es timing En saber en qué momento soltarlo Aquí la cosa es que para cuando has soltado todo el ejército El rey bárbaro ya estaba demasiado metido en faena Ya va Hay que tirarlo más rápido Pero está muy bien ¿Otra? Claro Igual, igual, igual Mira, es un ayuntamiento 15 Vale ¿En dónde es? Empiezo por aquí y luego aquí En el lado opuesto ¿No? O empiezo aquí y aquí Y luego suelto todas las cosas por este lado A ver Yo empezaría con los héroes que vayan por aquí Sí Y por aquí que vaya el cuartel en esta esquinita Y todas las druidas y demás Aquí a la torre de magos ya está Pero tengo que ir a fuego, ¿no? Tienes que ir rápido Límpiate los edificios de alrededor La habilidad de la reina También la puedes gastar cualquiera Vale, cuartel ¿Y ahora? Las druidas Las druidas, ¿no? ¿Pero da igual el otro? Las de las raíces primero Ahí está, bien Tira el centinela Que no te olvide ¿Centinela? Sí, ahí Y la luchadora Sí Y ahora la habilidad El centinela Y un hechizo de rabia Ahí, perfecto Tira ya, si quieres, la enredadera ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, pilla la catapulta Si puedes, ahí A ver La enganchas Y ya está ahí Simplemente es seguir Puedes tirarles un hechizo de rabia Ahí que se están acercando A esa torre inferno Uah, qué tensión Mira, puedes tirar un hielo Aquí a la A la enferma esa Porque solo queda una Luchadora De hecho, puedes tirarle El hechizo de esqueletos ¿Dónde? A la enferma A la catapulta ¿A la enferma? ¿Dónde? Aquí abajo Te está matando Mira, se ha conseguido Lidgar No te preocupes ¿Y ahora? Nada, tú ahora No he gastado Estas habilidades No se ha gastado No, por eso Esas te las guardas Ahora El hielo Y el hielo para el ayuntamiento Para cuando te toque Y la rabia también Para cuando te toque Pegarte contra el ayuntamiento De momento Nosotros aquí Esperamos ¿Es plato? Ahí Esto es pleno Sí Ayuntamiento Tírale Tírale A ver El hielo Ahí está Perfecto La rabia Ahí Perfecto Y ahora si quieres La habilidad del rey Y la de la Mira la pelota esa Impresionante 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 Hombre Es que No Pero este Has tirado las tropas Mucho más rápido Hombre Porque ya Ya lo has pillado Creo que me he dejado Alguna por ahí Pero bueno Está bien Está bien Está bien Que duro Un millón Un milloncito Yo es que huelo 350 mil Más o menos Claro Pues me vas abajo O sea ¿Cómo lo ves? No es tan difícil No es tan difícil Pero demasiada tensión Ahora mismo Que estaba así En plan de No hablo Es que además Cuando estoy concentrado Es como Y no hablo nada Tu último vídeo De Clash of Clans Bueno Fue hace 3-4 años Que hiciste un reaccionando A cómo estaba tu aldea Hiciste un reaccionando Hace 3 años Pero el anterior Y fuera de eso El anterior Fácilmente podría ser Hace 8 años Hace 8 años Hace 8 años Bueno Yo creo que La ha hecho muy bien La ha hecho muy bien Para volver Si me sacas de duendes Ya Bueno Pero Con duendes te puedo dar Hostia El segundo ataque ya Muy bien Sí Muy bien ¿Sí o no? Pero Me ha gustado mucho el primero El primero como que te he visto Más fácil ¿Dónde estaba? El primero me ha gustado Oye O 100% ¿Haces? O sea porque Es que Uf Uf ¿Y esto? Ah porque No me acuerdo Ah no Ya sé Hay veces que Hay veces que me faltan Me faltan como 100.000 Para hacer un muro Ah Que hemos grabado Un vídeo atacando Con su aldea En su canal En Virus Extra Sí No en principal Principal Este es canal principal Demasiada tensión La gente yo creo que lo va a recibir bien Porque al final El otro día puse una story Y creo que tenía como Cuatrocientas y pico mil visitas La story Y todo el mundo contestando Sí Todo el mundo Es una locura Lo que ha contestado la gente Es que es muy habitual De que si has jugado en algún momento A Clash of Clans Sigas jugando Aunque no sea super tryhard Pero que sigas La mayoría de gente Que me ve por la calle Me dice Hostia No tantos me dicen Te sigo desde Clash Royale La mayoría me dicen Te sigo desde Clash of Clans Claro Es una locura Es el auténtico Es el real romano